Saludamos a Esteban Mañani, nos acerca a toda la tecnología. Hoy, el tema, los e-books. Buen día. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, preparándonos para las vacaciones, vamos a hablar un poquito de libros. Llega el momento de las vacaciones y uno se propone leer todo aquello que fue dejando durante el año. No desarma la pila de libros y, bueno, el tema es complicado. Uno se está llevando un montón de peso extra. Por eso hoy vamos a hablar, desde la columna de tecnología, de libros electrónicos. ¿Qué son los libros electrónicos? Bueno, los libros electrónicos son libros en formato digital que se pueden leer desde cualquier sistema digital. Una tablet, un celular, una laptop o incluso los libros electrónicos o e-readers. Este es el dispositivo específico para leer libros electrónicos. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Bueno, se pueden poner muchos libros aquí dentro. No hace falta estar cambiando permanentemente los contenidos. Lo que uno puede cargar acá es suficiente como para leer durante meses. Aparte tiene tinta electrónica, es decir, que reproduce de alguna manera lo que uno ve en un libro. No se cansa la vista, no necesita tener luz propia, sino que uno necesita la luz externa. Por ejemplo, lo puede leer en un colectivo, en la cama y demás, y es muy livianito. Y bueno, tiene todos los libros aquí juntos. Ahora bien, el contenido que va aquí dentro es lo que nosotros normalmente llamamos e-books. Ustedes piensen que en el libro anterior, tanto el soporte de papel como el contenido eran el libro. Ahora diferenciamos el que nos permite leer del contenido. ¿Cuál es la ventaja de los e-books? Bueno, que uno puede tenerlos dentro de un reproductor en grandes cantidades, como decíamos. ¿Y cómo se accede a estos libros? Bueno, se pueden comprar en las librerías virtuales, se descargan de allí, o también se pueden aprovechar todos los libros que ya son de dominio público, es decir, libros a los cuales ya les vencieron los derechos de autor y se pueden aprovechar. También existen los libros que están publicados con licencias libres, que permiten que cualquier persona los copie o los descargue sin estar violando ninguna ley. Estos últimos dos tipos de libros, de dominio público o con licencias libres, se pueden aprovechar de distintos sitios que ofrecen estos recursos de forma gratuita. Por ejemplo, uno es Proyecto Gutenberg, donde hay literatura en muchísimos idiomas que simplemente se puede descargar porque ya es, justamente como decía, de dominio público y cualquiera los puede aprovechar. En Argentina, y para conseguir libros específicamente en castellano, recomendamos la Biblioteca Digital de edu.ar. Se accede a ella a través de bibliotecadigital.edu.ar y ahí van a encontrar libros desde Silvino Campo, Oliverio Girondo o también de autores internacionales como Jack London o de autores uruguayos. Esto es material que se puede descargar libremente y que permite aprovechar estos e-readers cuyos costos están bajando bastante últimamente. Es mucho más, como siempre, lo que podemos contarles. Vamos a estar tuiteando más información a través de Esteban Tecno7. Ahí vamos a estar dando bien la dirección de Proyecto Gutenberg, de la Biblioteca Digital y de otros recursos para aprovechar al máximo las ventajas de los libros digitales. También los invitamos a visitar, como decía, el portal edu.ar donde está la Biblioteca Digital que les mencionaba antes. Gracias Esteban. Hasta la semana que viene, hasta el año que viene. Y felicidades para vos y tu familia.